Lo primero, estas curiosidades que me habéis dicho y me faltaron del primer episodio de One Piece de Live Action. La primera es que tal y como dijisteis y está muy escondido, el símbolo de la marina se encuentra en la caja de la Gomu Gomu. La segunda, Nami aparecería con esta ropa por primera vez y es la que utilizaría en su concept art, es decir, el primer boceto que tuvo Nami. Si os fijáis se parece bastante. El tercer detalle que no comenté y es que sabía que en esta escena pues se me acabaría escapando algo, podemos ver el cartel de Cavendish. Y Dios, si aparece Cavendish es que ojalá algún día el Live Action de One Piece llegue hasta de tres rosas, lo que sería una locura, que es cuando se presenta este personaje. El detalle número 4 que yo no vi del primer episodio y que gracias a vosotros os puedo comentar es que también aparece el cartel de Jango. Eso sí, no se ve completo y está más escondido. Y el quinto sería que vemos la barca de Mihawk justo al principio del episodio, está súper escondida pero ahí vemos la barca de Mihawk o balsa o lo que sea. Ese método de transporte tan raro que utiliza Mihawk para ir por el mar viajando en solitario y que podemos ver antes de la ejecución de Roger. Y ahora ya comenzamos con las curiosidades, los detalles más y menos relevantes del episodio número 2 del Live Action de One Piece. Tal y como dije, no voy a hablar de cosas súper escondidas, como estas cinco primeras que a lo mejor era un poco más difícil de ver del primer episodio. Sabéis que voy comentando casi todo el episodio viendo cosas que son relevantes y no tan relevantes. Detalles más y menos escondidos para simplemente ir hablando de todo el episodio y reaccionar a este tipo de cosas como pues mira, este es el personaje del Live Action, esta es la apariencia que va a tener, esto pasa ahora tal. Así que no os esperéis todo el rato 60 detalles súper impresionantes porque ya sabéis que no va a ser así. Comencemos con el primer detalle de este segundo episodio y es Luffy platicando con la Gomu Gomu, intentando fortalecerse con su fruta, le vemos lanzando un Gomu Gomu o una pistola a una silla, que la pobre silla pues se queda ya pues para tirarla. El punto número 2 sería como Shanks dice que se marcha a seis meses, sin embargo luego dice que no volverá, no lo entiendo muy bien. Yo al menos en el Live Action lo entendí como que Shanks decía que se marcha a seis meses, pero luego dice que no volverá a pasar por ahí y realmente no vuelve a pasar por ahí porque tiene la promesa con Luffy y no pueden verse. El tercer punto, ya en el barco de los Mugiwara, sería que vemos a Nami vestida de Nami, es decir, con la que sería una ropa más original de ella y la que ella llevaría en la obra original. Punto número 4, intentando por fin abrir la caja fuerte, esta que contenía ese mapa tan interesante y tan misterioso del Grand Line, que al menos en el Live Action pues tiene algo de misterio y algo de importancia para la trama, aunque los que hemos visto el anime o el manga pues no entendemos muy bien de qué va esto. Evidentemente había que cambiar la trama así que bueno, al menos tiene sentido. Vamos con el punto número 5 y es que empieza ya el shipeo, vemos a Luffy apoyando la cabeza encima de la de Nami, de manera súper cercana cuando no son tan conocidos y claro, para una persona que vea esto pues puede pensar que hay algo de romance en este gesto tan cariñoso, de tanta cercanía, sin embargo es que sabemos que Luffy no se siente atraído por nadie en ese sentido y simplemente pues es un gesto cariñoso o de curiosidad, pero sí, podríamos decir que en este mismo punto empieza el shipeo. También vemos el cartel de Kuro con 16 millones de recompensa al lado del mapa del Grand Line una vez consiguen abrir la caja fuerte, no estaba demasiado escondido la verdad. El punto número 7 es que veríamos a Zoro con ropa verde, vemos que en este punto los Mugiwaras no utilizan sus ropas originales, les hemos visto cambiar de un episodio para otro de ropa constantemente y en el resto de episodios que voy a comentar pues también será notable esto. Y simplemente resaltar esta ropa verde oscura que utiliza Zoro en este punto. En el detalle número 8 se nos daría la explicación del mundo de One Piece, la cual me parece muy importante y muy acertada dar en el episodio 2, sobre todo para la gente que nunca haya conocido el mundo de One Piece, la obra vamos, creo que esta explicación se ve bastante sencilla para que todo el mundo pueda entenderla, necesaria y útil. En el detalle número 9 vemos como un humo duerme a todos, son atacados los Mugiwaras, vamos en este caso Luffy, Nami y Zoro, y vemos como Luffy haría algo super gracioso, típico del personaje, la obra original y es tragarse el mapa directamente y se ve que a lo lejos viene un barco de Baggy. Detalle número 10, la intro de One Piece en este caso, ya me he fijado que en todos los episodios es así, en este caso sería la intro de Baggy, el protagonista, bueno, más bien el antagonista de este episodio y la de Fightion. Luego quedaría el detalle número 11 que vemos a los Mugiwaras, me voy a referir a ellos todo el rato así, aunque solo sean estos tres, encerrados en una caja, esto es diferente al manga, en el que ya sabéis que Luffy quedaba encerrado en una especie de jaula, Zoro trataba de salvarle, luego era liberado y tal, aquí vemos a los tres enjaulados o encerrados como queramos decirlo. En el detalle número 12, cuando están hablando con Baggy finalmente, vemos como Nami dice de nuevo que todos los piratas son iguales, lo que nos da a entender que la trama de Nami va a seguir siendo así, la razón por la que odia a los piratas y piensa que todos son iguales, debido al gran daño que le está causando uno, que bueno, no es spoiler ¿no? pero bueno, ya lo veremos. Detalle número 13, me gustó muchísimo el contexto de la tripulación de Baggy, el circo de Baggy y es mucho mejor que el original, de hecho se acerca lo que es Baggy luego un poco, con Baggy's Delivery, no haré mucho más de esto por no hacer spoiler a quien no lo sepa, pero me encanta que Baggy siendo un payaso, pues su tripulación sea tan rara, llena de freaks, domadores o lo que sea, el tío con el monociclo y todo eso, monociclo del cual hablaremos luego porque eso es súper gracioso y un poco ridículo incluso, luego lo comentamos, pero me parece muy bien esta estética que le dan a la tripulación de Baggy, al circo que tiene ahí montado y nunca mejor dicho, así que un 10. Detalle 14, Moji, el hombre oso, se ve un poco ridículo también, vamos a ser sinceros, en el life action no puede ser todo bueno, la cosa es que no vemos a Richie por ninguna parte, el león ese gigante que peleaba con Luffy y tal, tampoco vemos a Susu, desgraciadamente. Detalle número 15, este me encantó porque vemos como Luffy se equivoca al nombrar a Baggy y le llama Binky, y esto es una tontería de verdad, pero me hizo muchísima gracia ver como Luffy ya empieza a hacer lo que hace en el anime, a hacer lo que hace en el manga y es llamar por nombres que no son a sus rivales, así que aquí tenemos a Binky, el payaso. Detalle número 16, Binky dice que quiere ser el One Piece y quiere ser el rey de los piratas, si lo dice Luffy se ríe todo el mundo de él, si lo dice Binky pues nadie se ríe, todo está bien. Detalle 17, Nami ofreciendo a Luffy como freak al circo de Baggy, esto se ve como una especie de traición no entre comillas, algo que la Nami de los primeros episodios sería capaz de hacer, cuando todavía no era tan amiga de Luffy, Zoro y los demás, y es eso, ofrece a Luffy como un freak para el circo de Baggy mientras ella trata de escapar, lanzando el sombrero de baja de Luffy al cielo para que se tire el brazo y vean que es un tipo raro. Lo que nos lleva al detalle 18, Nami tratando de huir y siendo atrapada, mientras que ve que los piratas han destrozado toda la ciudad, se la ve bastante afectada, Nami se ve como muy triste de repente, y es que claro, estará viendo en esto un reflejo de lo que ocurrió con ella, con Villa Kokoyashi y todo eso con Arlong, así que está bien. Detalle 19, vamos con los Marines, y es que Kobe oficialmente aparece como Marine, y además junto al Mepo, que también aparece como Marine, bien vestido, no como antes que aparecía con su ropa original, pero vamos, ya se le ve bien de Marine, ya que era el hijo de Morgan. Detalle 20, y es que vemos en varias ocasiones durante esta escena a Garp con su famosa careta de perro, que bueno, en la obra original venía a ser como una máscara de perro que Garp llevaba, no sabemos por qué, la verdad, simplemente querrían cubrir su cara en la obra original, pero bueno, aquí lo lleva como si fuera una cosa de estas de dormir, que te pones en los ojos para dormir, pues esa careta de perro de Garp inspirada en su original. Detalle 21, vemos a Bogart todo el rato junto a Garp, esto lo comenté de pasado en el primer episodio, porque también estaba junto a él en el barco de la Marina, pero quiero remarcarlo aquí porque claro, esto es un personaje del que últimamente en el manga se habló bastante, y parece que va a tener más apariciones en el live action que en el mismo anime y manga. Detalle número 22, si te fijas en la cruz en la que estaba Zoro castigado, ahora vemos al calvo, al que Nami le robó la ropa en el bar después de noquearle y tal, se dejó engatusar por ella, así que él es el castigado en esta ocasión, después de todo lo que hicieron, Luffy, Nami y Zoro en esa base de la Marina. Detalle 23, Zoro y Nami están atrapados, mientras que Zoro le echan cara a Nami y tratar de abandonarles. Zoro puede ser un cazarrecompenses y tal, pero se ve que es más noble y al menos tenía más lealtad en un día por Luffy de la que Nami parecía tener. Detalle número 24, gracioso, Luffy siendo torturado, entre comillas, porque se ve siendo estirado, parece que Luffy en ningún momento sufre, sin embargo Baggy sabiendo que se puede estirar, pues decide estirarle todo lo que puede. El detalle número 25 sería que Baggy, sintiendo que Luffy tiene el mismo deseo de él de ser el día de los piratas, le quita el sombrero y además le pregunta que por qué. En este momento ya yo sabía que algo tenía que pasar con el sombrero y luego veremos lo que es, porque evidentemente sabemos que en este momento de la historia se le crea una cicatriz al sombrero, que aquí se vería diferente y luego veremos. Detalle número 26, que también se dice en el anime en este punto, si no me equivoco, y es que Baggy contando que perteneció a la tripulación de Sanks también, vamos, que compartió tripulación con Sanks más bien, no que Sanks fuese su capitán, sino que ambos estaban en la misma tripulación, aquí no se nos dice cuál es. Sin embargo, Baggy aquí hace mucho énfasis durante todo el episodio en que Sanks le traicionó y que Sanks es una persona en la que no se puede confiar, cosa que si lo piensas también se piensa ahora en el manga y en el anime. Detalle número 27, vemos al alcalde, que es quien estira a Luffy, Baggy pide al alcalde que siga torturándole, siga estirando a las extremidades de Luffy y este personaje es Budle, que le vemos aquí aparecer, no habla mucho, no tiene muchas interacciones tal y como ocurrió en el anime en esos episodios y lo que no perdono de verdad, tal y como he comentado antes, es que no salga Susu. Si no sale Susu, este la efectión para mí pierde bastantes puntos. Detalle número 28, tengo que hacerlo, es un detalle más, pero tengo que decirlo, Luffy llama Buggy a Buggy, a Baggy, perdón, vamos, que llama Buggy a Buggy el payaso. Me hizo más gracia lo de Binky, pero Buggy siendo un personaje que también es un personaje de PSI antes de Navidad que quizás podría aparecer más en Thriller Bark que aquí, pues me hizo gracia, no sé. Detalle número 29, y es que el episodio sería gracioso porque Baggy dice me parto de risa y la gente se ríe. Y tú ves esto y dices, pero la gente porque se ríe, o sea, no tiene sentido que diga me parto de risa y la gente se ría, ¿no? Al no ser que toda esta gente la esté sugestrada por Baggy, pues tengan que hacerle un poco la pelota. Pero si tú lo pillas sabiendo de que va a One Piece, pues sabes que se parte de risa porque literalmente se puede partir de risa. Detalle número 30, Luffy se libera y le arranca la cabeza a Buggy, que visto así suena bastante agresivo, ¿no? Pero literalmente pasa eso y me parece genial, o sea, no que le arranque la cabeza a Buggy, o Buggy, o Binky, sino que Binky con esto demuestra muy bien, bueno, más bien, el director de Life Action, los encargados del guión y todo eso, pues me parece que la vara vara no mi y su funcionamiento lo explican muy bien con este ataque de Luffy, que de repente le arranca la cabeza, pero no le afecta, cómo Buggy mueve la cabeza de repente, demostrando que no le ha hecho ningún daño, o sea, me parece una muy buena demostración de su poder. Recordemos que en anime se demostraba el poder de Buggy porque de repente le cortaban en cachitos, caía al suelo y luego se levantaba como si nada, hecho cachos y apuñalaba por la espalda a Zoro. De igual forma, el detalle 31, aunque esto ha de ser una representación de su poder, vemos cómo Buggy lo demuestra bien, como aparecía en el trailer, separándose en varios cachos, se ve muy bien presentada la Kumonomi, tal y como digo, y me gusta mucho. Y ahora el punto número 32, el momento del monociclo, que me parece hiper ridículo, hiper ridículo de verdad, creo que habría que hacer un top de cosas ridículas que pasan en el live action, porque hay cosas que vale, estás copiando un anime y por muy bien que estén esas cosas, los vestuarios, los actores y tal, que actúen muy bien, hay cosas que quedan ridículas. Y por ejemplo, Kabalji llegando en monociclo, que se ve la escena de él ahí llegando tu, 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 que me imagino un actor que ha tenido que dar clases para poder montarse en esa cosa, o no sé si es Kabalji o es un extra, lo que sea, pero me hace muchísima gracia en serio. Detalle número 33, se nos revela que Zoro mató al hermano de Kabalji, esto lo dice y que ahora mismo se va a vengar, torturando a Zoro. Su tortura consiste en tirarle muchas dagas sin darle con ninguna, simplemente para hacerle sufrir mentalmente. Yo creo que a Zoro se la sudaba, o sea, le está tirando dagas, no le está haciendo daño, Zoro no tiene miedo ni nada porque es Zoro, da igual que sea el de facto o no el anime o el manga, entonces Zoro es Zoro, no tiene miedo. Y curioso porque esto no lo recordaba, no sé si es igual en el anime o en el manga, pero yo no recordaba que esto fuese así. A lo mejor aquí se lo han inventado. Detalle número 34, vemos el Denden Musi de Morgan, y además este está alimentándose, haciendo entrellamadas para comer lechuga, así que se ve que trae también a los teléfonos en este caso. Detalle 35, Garp sabe que Kobi estaba con Luffy, si no me equivoco unos compañeros suyos marines que estaban en el bar le pillaron, sabían que él estaba con Luffy así que procede a interrogarle un poco. Y el detalle 36 es que después de toda la conversación entre Garp y Kobi, parece que Garp, si le es entre líneas, está viendo algo en Kobi, en su sueño de querer ser un gran marine, y se lo lleva de ahí porque es sincero, y en esa base nadie es sincera, y son todos pues bastante como Morgan, ¿no? Bastante poco profesionales con la marina. Era decir que en el anime esto quedaba más patente, y aquí pues se ha visto un poco que son inútiles y ya está, por no poder con Luffy, Zoro y Nami, siendo Luffy un novato, pero bueno, creo que en el anime quedaba más patente que eran malas personas y malos marines. Detalle 37, Iguma enfrentando a Luffy, Iguma vuelve después del incidente que tuvo con Shanks, y en este caso se enfrenta a Luffy, fíjate tú. Detalle 38, Shanks, que dice, tírame una copa y no pasa nada, pero no amenaces a mis amigos porque te puedo recagar a piñas, pelotudo. Una escena que queda muy bien y va muy bien con la personalidad y el personaje que es Shanks. Detalle 39, el disparo de Luki-Rou, que acaba con uno de los subordinados de Iguma, en este caso sería diferente, ya que sabéis que en el manga y en el anime lo hace de cerca, pegando la pistola a la cabeza del enemigo, y en este caso sí es Luki-Rou quien asesina a uno de ellos, pero disparando de lejos. Detalle 40, el cual está guapísimo, y es la puntería de Jasop, que también se carga a uno, pero disparando, y calculando que su disparo rebotaría en un metal y acabaría en la cabeza de su enemigo, poniendo en constancia la gran puntería que tiene este personaje, así que yo encantado y se ve muy bien. Detalle número 41, que creo que también se va al top de cosas ridículas, y es que vemos a Luki-Rou pegando con su carne, o sea, pegando con la carne esta que lleva siempre, que se va comiendo y tal. En serio, de las cosas más ridículas que se pueden ver en el live action, esto porque sí, a pitón coche. Esto porque sí, Luki-Rou, mientras pelea, pues pegando con su cacho de carne, o sea, de las cosas más ridículas. O sea, entre el monociclo y el cabal y esto, no sé qué es peor. Pero muy gracioso, ¿eh? No pasa nada. Detalle número 42, lo que enlazaría con un flashback de Luffy, todo esto de su pasado, vemos a Luffy en un tanque de agua, y he de decir ya, para remarcar todo esto, que me parece muy muy interesante, cómo juntan el flashback con lo real, de repente cuando vuelve al presente, Luffy aguándose en el pasado y tal, está muy currado y me gustó mucho. Detalle número 43, el mismo Baggy le dice a Luffy que tiene sitio en la tripulación para él, si es que le da el mapa. Es decir, le invita, entre comillas, a unirse a su tripulación, ahora que está a su merced y le está torturando, si le da el mapa del Grand Line que tanto quiere. Detalle número 44, vemos como el Guma, al igual que pasa en el obra original, rapta a Luffy, y detrás de ellos aparecería el Rey Marino, que acaba con la vida de este muy fácilmente, tal y como pasa en el obra original. Al fin y al cabo, Iguma, pues, creo que tenía 9 millones de recompensa, o 3, o 5, o algo así, pero no era nadie. Detalle número 45, Luffy finalmente se ahoga al caer de la barca, al ser raptado por Iguma, tal y como digo antes, este flashback del pasado conecta con el presente en el tanque de agua cuando Luffy se ahoga. Detalle número 46, algo que era bastante polémico como se vería, aparece el Rey Marino, que se parece bastante, Shanks protege a Luffy, perdiendo el brazo en ese momento, de una forma un tanto distinta a la obra original que le vamos a hacer, tiene que ser así, y sí, es un Yonko perdiendo un brazo contra un Rey Marino, pero vamos, eso es que personajes pierdan cosas delante de Luffy por protegerlo, o pierdan cosas delante del personaje porque tienen que protegerlo, pues es así. Sin embargo, yo pienso que con la velocidad que en teoría tiene Shanks, por lo que hemos visto en el manga y anime, pues, algo debería hacer un Yonko contra un Rey Marino, pero bueno, que esto es el principio de One Piece, y no vamos a criticar la trama ahora. El caso es que Shanks pierde brazo, defendiendo a Luffy y el Rey Marino. Detalle 47, esperadísimo ver qué pasaría con esto, y es que el efecto de Haki mola un montón. Lo que ocurre cuando Shanks acaba mirando al Rey Marino y hace uso de su poder para ahuyentarlo, está guapísimo, me moló mucho como se vio. Bastante sutil de alguna forma, pero mucho menos sutil, evidentemente, que lo que ocurrió en el anime, que no hay ningún efecto de audio ni de los ojos ni nada, pero bueno, que no estuvo mal. Detalle número 48, vemos como Zoro, mientras está siendo torturado por Kabalji, torturado entre comillas, pues ya cree en Luffy, cree en sus palabras, cree en su personalidad, y dice que tiene un lugar al que ir con él, por lo que Nami, siendo finalmente liberada con su ganzúa y todo eso, libera también a Zoro, derrota a Kabalji y salen de ahí. Lo que nos lleva al detalle 49, y es que el tanque de agua este tan impresionante de Baggy, se derrota simplemente con darle un palazo con el palo de Nami. Y vemos como Zoro, para ahorrar dinero en el live action, pues ha derrotado a toda la tripulación de Baggy, mientras él solo ahí detrás, fuera de cámaras. Pero bueno, está bien, ¿no? Detalle número 50, Luffy, tras casi ahogarse, pues lo que hace es descubrir el mapa, que tanto quiere Baggy, y es que es normal, después de perder la capacidad de su fruta, por así decirlo, tras estar en el agua, casi que se tendría que haber muerto, ¿no? Por tener el mapa ahí, de repente, entre la garganta, el estómago o lo que sea, siendo de goma, y luego no serlo, ¿no? Aunque más bien creo que esto sería con el Kairoseki, porque realmente el agua le hace ahogarse, pero no hace que Luffy pierda sus capacidades de utilizar su fruta. Tal y como vimos, por ejemplo, en el anime, cuando Arlong tira a Luffy al agua, pero sin embargo Sanji puede tirar de la cabeza de Luffy para estirarla, y sacar la cabeza fuera del agua, y aunque esté en el mar ahogándose, su fruta sigue funcionando. Así que bueno, me equivoqué. Detalle 51, tal y como acabé de esperar, pues Zoro pelea con Baggy, sin ningún tipo de efecto, porque Zoro utiliza katanas cortando a Baggy, y Baggy es inmune a los cortes. Algo que sigue siendo así a día de hoy. Creo que ningún personaje ha llegado a cortar a Baggy, ni con Haki, ni con nada, así que bueno. Detalle número 52, Luffy repitiendo la misma frase exactamente que Sanx, la de los amigos y todo eso de amenazarles. La misma que hemos visto en este mismo episodio con Iguma. El detalle número 53 sería la pelea entre Luffy y Baggy, o Binky. Una pelea que estuvo bastante bien, la verdad. Se vio mejor que la pelea con Morgan, y sobre todo mejor que la pelea con Alvida. Algo más dinámica, en este caso estamos viendo a dos usuarios de Fruta del Diablo pelear en el live action, entonces bueno, algo más movidita tenía que ser, y alguna cosita más diferente tenía que tener. Vemos como al final colaboran los tres, como con Morgan. Detalle 54, el sombrero de paja cuenta con la cicatriz, pero en otro momento. Esto ocurre antes, Baggy también es el causante, sin embargo la cicatriz está en otro lugar. No está en la parte más alta de donde iría la cabeza del sombrero, ya me entendéis. Está en otro sitio, tal y como estáis viendo en la imagen. Detalle 55, esto está genial, se parece mucho a la historia real, ¿no? A la obra real. Y es que vemos al mini Baggy, vemos también que Luffy no lo derrota, o no pelea con Baggy de la misma manera que en el anime, ya que no le da una patada en los huevos, para derrotarlo encierran sus partes en cofres, peleando entre todos, guardando sus partes para que no pueda reunirse, y bueno, una idea bastante buena para derrotar a este personaje, que podría haber hecho un poco más, pero bueno, que se ve interesante esta idea. Detalle 56, la derrota sería de igual forma, con un bazooka de Luffy, mandando a volar a Baggy, en su estado de mini Binky o mini Baggy, así que lo manda a volar, al igual que la obra original. Y detalle número 57, todos los aldeanos y la gente del pueblo y eso, que estaba ahí encerrada, y que estaba siendo atacada por Baggy, y toda su tripulación, estaban ahí todos encadenados, pues Luffy libera al pueblo, algo que se ve bastante bonito, ¿no? Un pirata liberando a toda esta gente, que era simplemente, pues, libre, buena, y no estaba haciendo nada malo, así que Luffy liberando al pueblo de Baggy. 58, vemos a Morgan atrapado en el patio, en este caso también utilizando la misma cruz que Zoro y el calvo, a que Nami le robó la ropa, y vemos como Garb se lleva a los cadetes para atrapar a Luffy, tanto a Kobe como al Mepo. Detalle 59, también muy gracioso, porque la gente del pueblo, para agradecer a Luffy, le ofrece comida, y Luffy le dice que no, que está muy mal, que ellos la van a necesitar más. Pero cuando Luffy se está yendo, de repente, lo vuelve a pensar, vuelve y le da un bocado a algo, en plan de, bueno, un poco de comida si me llevo. Detalle 60, momento esperadísimo por todos, todos queríamos ver cómo estaba esto adaptado al live action, y es que tenemos la escena, por fin, del sombrero de paja entre Shanks y Luffy, una escena muy emotiva, que la verdad se vio bastante bien. One Piece de por sí, el anime ya es súper emotivo, yo he llorado mil veces viéndolo, y esto, aun siendo el live action, con otra música y tal, sí se ve emotivo, creo que sí conectado con los fans, así que está muy bien. Detalle 61, Nami, teniendo un gesto de cariño también con Luffy, y es que está cosiendo su sombrero de paja, lo está reparando, así que imagino que no volveremos a ver esa marca, que en otros momentos del anime, sí hemos visto, con lo que hizo Baki con el sombrero de Luffy, esas tres rayitas de sus dagas, en el sombrero de paja, que en este caso no veremos. Y por último, detalle 62, Nami con el den de Mushi, diciendo a alguien que tiene el mapa, el mapa del Grand Line, tan buscado en la trama de live action. Así que nada Nakamas, estos serían 62 detalles, alguno más seguro también que he nombrado sin quererlo yo, del segundo episodio de Life Action de One Piece, tal y como sabéis, estoy haciendo este tipo de serie, entre comillas, yo he visto tres o cuatro episodios, me los estoy dejando para ver poco a poco, y estoy apuntando los detalles, para luego traeroslo a vosotros, en forma de estos vídeos, que creo que os parecen interesantes. Si es así, os animo a dejar un buen like, a dejarme en comentarios, detalles que yo no me he dado cuenta, para que los comente en el episodio 3, los que no me he dado cuenta del episodio 2, y nada, a lo de siempre, que dejéis un comentario si os ha gustado el vídeo, que dejéis un buen like, que os suscribáis, que lo comportéis con vuestros amigos, fans de One Piece o de Life Action, porque esto ayuda a que el canal crezca, y hacerme saber que este tipo de contenido os gusta. Espero que así haya sido, y nos vemos en el siguiente. Un saludo, no que a más. ¡Suscríbete al canal!